¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo creo que grito demasiado cuando doy los saludos, pero bueno. Últimamente mi garganta anda así, así que ojalá, Dios mío, no me ponga malo, por Dios, os lo pido. Bueno chicos, estamos en el último vídeo del Industrial Tumblr Loft. Creo que con este son cuatro, me parece que sí, que son cuatro los que hemos estado haciendo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esta construcción en general y bueno, de lo que estoy haciendo en este episodio. ¿Qué vamos a hacer? Como bien os dije en el anterior, nos vamos a centrar en la habitación principal y el baño. El baño principal que consta de esas dos pequeñas habitaciones separadas por un semimuro. Y bueno, creo que es de toda la casa, el ambiente o la sala que más me gusta. Porque además de esas vitrinas que colocamos en el primer episodio, que estaban así en forma de V, pues yo que sé, son muy bonitas. Y la verdad es que ese toque a mí me gusta mucho, la verdad. Y bueno, pues ahí les estoy poniendo una serie de detalles, los detalles industriales, estos que se ponen arriba y tal. Y bueno, ese baño chicos, ay Dios mío, vais a verlo al final. Pero es que ese baño, ojalá, ojalá lo tuviera yo en la vida real porque es relajación. Vosotros sabéis lo que es relajación, pues ese baño es el sinónimo de relajación. Bueno chicos, también deciros, al final, cuando termine, cuando me terminéis de ver de construir esto, os voy a hacer un pequeño tour por lo que es toda la casa. Porque me lo habéis pedido mucho, por eso este vídeo se ha alargado más de la cuenta. Siempre intento hacer los vídeos un poquito más cortos, pero siempre acaban siendo más largos de lo que yo pensaba. Es algo que no puedo controlar y de verdad que lo intento. O sea, no sé, vosotros que, la verdad nunca os lo he preguntado, pero vosotros que preferís, los vídeos más largos o más cortos o qué. En verdad nunca nos hemos parado a hablar de esto vosotros y yo. ¿Queréis los vídeos más largos, más cortitos? Yo intento que no sean demasiado largos porque comprendo que puedan llegar a cansar o que no tengáis tanto tiempo para verlos todo, entero o lo que sea, no lo sé. Por eso os lo pregunto y a ver qué me comentáis. Por lo demás, en este vídeo, pues si se hace un poquito más largo que los anteriores, es porque al final, que espero que os quedéis a verlo, os hago un tour y también hablamos sobre un rumor que hay sobre un pack de accesorios. Así que si os quedáis, pues vais a poder saber cuál es el rumor. Bueno, el caso, que al final hago un tour por toda la casa porque en muchos de los comentarios del último episodio de esta serie me comentasteis que hiciera un tour cuando terminara la casa. Ya la hemos terminado, así que al final os voy a enseñar cada riconcito, la cocina, el salón, el estudio, el estudio de grabación, el gimnasio, la lavandería, los baños, etc. Así que os lo voy a enseñar absolutamente todo, hablando un poquito también de todo, como siempre hago. Que ya sabéis que a mí me encanta irme por las ramas y os cuento de todos menos lo que os tengo que contar realmente, madre mía, esto es un desastre. Pero bueno, esta habitación me encanta, o sea, me fascina, es de mis preferidas y quién no, para empezar, quién no querría vivir en esta casa. Vamos a ver quién no, porque yo el primero, de verdad, si pudiera vivir en esta casa, viviría. Y bueno, me gusta mucho esta habitación, además de los ventanales que tiene, por las vistas que se ven desde esas ventanas. Luego al final también os voy a poner, como siempre, la serie de imágenes que yo pongo de lo que hemos construido o decorado en cuestión. Y voy a saber, una imagen preciosa, porque hago las fotografías de noche para que se vea la iluminación, una fotografía preciosa hacia la ciudad. Y mientras estaba haciendo esta casa y veíais, y yo estaba viendo esas vistas, siempre se me viene a la mente la nueva expansión. Vida en la ciudad, vida en la ciudad. Pero no, es urbanistas, es urbanitas, aunque a mí siempre me sigue saliendo vida en la ciudad, ¿qué le voy a hacer? No sé por qué, pero todavía no me acostumbro a decir el nombre urbanitas. Ya sé que es porque es tremendamente feo, pero bueno, en fin. A ver, más cositas contaros. Bueno, ya no me veis aquí con el micrófono puesto, porque he comprado un brazo. No lo podéis ver ahora, pero bueno, luego si me acuerdo subo una foto en Twitter y en Facebook, para que lo veáis. Es un brazo de estos que están sosteniendo al micrófono, pero me da un poco de cosa. No sé si alguno de vosotros tiene un micrófono de estos, o sea, perdón, un brazo de estos. Yo tengo el micrófono, me preguntáis también mucho, el Blue Yeti, ¿vale? El, pues, el gris este, yo creo que me lo has visto en varios vídeos. Y en Snapchat y cosas así que he subido, pues como pesa tanto, está sujeto en una especie de araña, que se llama, de esto que evitan vibrar y tal. Lo he puesto encima, enganchado al brazo y tengo miedo de que se caiga. No sé si tiene por qué caer, está bien sujeto y tal, pero me da a mí la sensación, no sé, es un poco extraño. Me tendré que acostumbrar a este nuevo sistema y al nuevo sistema de grabación y todo. En cuanto a la escucha, estoy intentando hacer pruebas técnicas y todo eso. Creo que he cogido el buen truquillo para que se escuche igual de bien que antes. Porque como, quien no lo sepa, y si no, pues, ya os lo digo, este micrófono tiene varios estilos de grabación. Uno para que solo vaya así, uno para que se escuche delante y detrás, otro que uniridecciona, bueno, en fin. Es un lío este micrófono, mola mucho, pero hay que coger el truquillo, la verdad. Pero bueno, espero que no haya ningún problema con la grabación. Y no sé por qué os cuento esto, pero como yo os cuento siempre en mi vida, pues nada. Y bueno, ¿qué tal la primera semana de clases, chicos? Mientras ve la construcción yo os hablo de cosas que es lo que a mí me gusta. Y lo que creo que también hace un poquito especial estos vídeos, no sé, no sé qué pensáis vosotros. Pero bueno, ¿qué tal el primer día de clase? La verdad es que yo, súper bien. Solamente tengo, bueno, solamente, tengo lunes, martes, miércoles y algunos jueves clase. Y bueno, no miento, lunes, martes, jueves y algunos miércoles. Los viernes no tengo clase y los miércoles casi que nunca tampoco. Pero algunas veces tengo prácticas y cosas así y tengo que ir a hacerlas. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo sé que algunos de vosotros habéis empezado este jueves, otros ya lleváis un tiempecito. Creo que en Argentina estáis a punto de salir de vacaciones. Aquí cada uno a su ritmo. Aquí está llegando el otoño. La semana que viene es el otoño, el día 21. Me parece que entra el otoño. Aleluya, por fin. Gracias, gracias, señor. Gracias. El otoño, por fin. Es mi estación favorita, como bien sabéis. Si visteis preguntas y respuestas, pues ya lo sabéis. Y hoy es el primer día que he salido a la calle con sudadera. Aquí en mi casa estoy en manga corta porque dentro de las casas te voy a hacer un poquito de calor. Pero bueno, ya no tengo el vinterador puesto en mi cara. Tampoco tengo puesto el aire acondicionado. Bien, y mi gata. Da igual que haga frío y que haga calor porque sigue durmiendo. Ojalá se la pudiera enseñar ahora mismo cómo está porque tela. No voy a enseñar esa parte de la habitación porque tengo las cajas del brazo y todo lo que he comprado hoy. Y me he comprado un libro también y lo tengo todo ahí tirado encima de la cama. Pero bueno, tengo que recogerlo. Y bueno, pues eso. Decidme en los comentarios además de qué os ha parecido toda la construcción, etc. Qué tal vuestra primera semana de universidad, de colegio, de instituto, de lo que tengáis vosotros. Yo bueno, los empiezos siempre son bastante buenos. Pero cuando ya llevas dos semanas, una semana estás hasta el último pelo de las clases. Y con razón, pero bueno. Bueno, no sé si os había enseñado mi agenda, mi agenda escolar de este año, que es esta. Bueno, agenda escolar. La utilizo para YouTube, la utilizo para apuntarme las cosas de clase y para un poco de todo. Es la de Moderna de Pueblo. No sé si conocéis esta marca o esta sin marca. Y la verdad es que está muy bien. Es, no sé, es como, es diferente. A mí me gusta un montón, la verdad. Y bueno, pues esta es así. No sé si habéis visto los dibujitos y todo eso alguna vez de este estilo de agenda. No sé, mola un montonazo. Y por ejemplo, mira, esta es esta semana. Aquí lo tengo todo requetepuesto, lo de esta semana, la verdad. No sé, mola mucho esta agenda. Está bastante bien, es graciosilla. Y lo que más me gusta es que al final... Mira, al final tiene pegatinas de este tipo. Y no, no me están pagando Moderna de Pueblo. Ojalá. Pero no, esta la he comprado con mi dinero. La verdad es que os la recomiendo porque está muy bien. Para quien le guste este tipo de agendas. Mi compañera de piso tiene la... ¿Cómo se llama? La de... La de... Esto es con un montón de dibujitos. No me acuerdo ahora el nombre de estos. Bueno, no me acuerdo ahora mismo. Pero eso es también un tipo de agenda que también tiene tazas, tienen camisetas. Tiene de todo este estilo así como más... Más cute, más de niña, la verdad. Pero bueno, también está bastante bien. Antes cuando yo iba al colegio, bueno, al instituto, la agenda me la daban allí en el instituto. Yo pagaba, no sé si eran dos o tres euros por la agenda y nos la daban a todos igual. Pero no, ahora en la universidad y todo eso te la tienes que comprar. Y yo además de para apuntar exámenes, tareas de clase, lo utilizo para YouTube un montón. Yo me organizo la semana todos los domingos. Todos los domingos me organizo la semana y más o menos ya sé lo que voy a hacer durante la semana. Los vídeos que voy a grabar, la tarea que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, etcétera, etcétera. Me gusta tenerlo todo, la verdad, bastante ordenadito, bastante planeado. Aunque luego, obviamente, las cosas casi nunca salen como planeas. Pero como que si yo lo planeo me quedo más a gusto, más tranquilo conmigo mismo. No sé, yo creo que es una manía que tengo. Igual que lo de que se me viene una idea a la cabeza y lo tengo que apuntar rápidamente. Aunque luego no se me olvide porque siempre me estoy acordando. Pero tengo que hacerlo porque si no pienso que se me va a olvidar. Tengo el teléfono móvil lleno de apuntes, de notas y de un montón de cosas, la verdad. Y mira, me estáis escribiendo por Twitter vosotros. Y nada, pues eso. En fin. Y bueno, os estoy contando hoy un rollazo increíble. Más de la cuenta, yo creo. Pero bueno, hoy estoy hablador. Se me va a dar la boca. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy, de verdad, tengo un sueño tremendo, la verdad. Tengo un sueño de dormir súper poco. Me tengo que acostumbrar al nuevo horario. Me levanto ahora más pronto que antes. Y bueno, pues, uno se tiene que acostumbrar, la verdad. ¿Y qué tal? ¿Qué tal os parecen estos vídeos así un poquito más informales? Hablando más sobre nosotros, sobre mí y todo eso. No sé, espero que os guste. En vez de contaros el rollo de por qué he puesto esto aquí, por qué he puesto esto aquí. Que también lo hago, pero yo que sé, me gusta darle un toque un poco diferente. Por ejemplo, este es el baño que os decía antes. Este baño es genial, de verdad. Luego creo que cambio la ventana y pongo una que está abierta hacia adentro. Este baño es para relajarse, básicamente. No sé, me gusta un montón porque pongo un montón de plantas. Pongo las velas estos que vinieron en diversión en el patio. Ya sí me acuerdo el nombre en español del pack. Siempre lo decía en inglés, pero bueno. Las velas estas aromáticas que son súper gigantes. Dan una iluminación muy especial a este baño y me gusta un montón. La bañera situada en el centro de la habitación le da un toque importante también. Y es funcional, o sea que los sims pueden utilizarla. Y bueno, pues yo que sé, es diferente a cualquier otro baño porque es enorme. Está dividido en dos, tiene ducha, tiene baño, tiene de todo. Yo creo que bastante completito, la verdad. Y bueno, pues divertido cuanto menos. Y bueno, estamos llegando casi ya al final de esta speed build. Decoración más bien. Speed room, digámoslo así. Y más cositas. En el vídeo que viene ahora, el del tour, os cuento lo que os decía al principio del vídeo. El rumor de un pack de accesorios que puede o no puede que venga. Pero que ahí lo dijo Graham por su Twitter y yo lo he estado compartiendo en el mío también. Así que bueno. Nada más, os dejo con ese vídeo. Ahora, a continuación. Y me despido más tarde. Un besito. Ok chicos, vamos a hacer el tour que me habéis pedido muchos en los comentarios. No tenéis pensamiento de hacerlo, pero ya que me lo habéis pedido un montón, lo vamos a hacer de manera rápida. Para que no se alargue demasiado el vídeo. Este es el exterior de la casa, ya lo habíamos visto, ¿vale? Este es el último episodio de la construcción del Tumblr Loft. Así que, bueno, muchas gracias a Frau Engel por esta inspiración que me ha dado en recrear su Industrial Tumblr. Bueno, su Industrial Loft. Lo del Tumblr lo he añadido yo con mis toques personales. Y bueno, vamos a empezar por la planta de abajo, si os parece. Por aquí tenemos, bueno, el exterior ya lo habéis visto. Por aquí tenemos la parte de atrás trasera. Digamos puerta trasera probablemente. Y bueno, pues aquí tenemos un poco lleno de trastos, los cubos de basura, etc. Por aquí tenemos lo que viene siendo el garaje, el garage. Que consta de un gimnasio completo, bueno, completo. Un gimnasio, vamos a dejarlo ahí. Y una lavandería, ¿vale? Por cierto, hablando de la lavandería, Singurú Graham me ha dicho que probablemente un pack de... Es que no probablemente, no me quiero meter en merengenales, pero dijo que si nos gustaría o algo así, un pack de accesorios de lavandería. Yo dije que sí, lo necesito. Además pega mucho con la temática de la nueva expansión Urbanitas. Así que bueno, lo esperamos, lo esperamos. Esta es la entrada, ¿vale? Ahí con la bicicleta, muy industrial. Esto es lo primero que hice junto con el... Junto con este espacio, ¿vale? El salón con la barra de bar y todo eso. Salón comedor, ¿vale? Este es el comedor, ya lo habíamos visto. Míralo, me encanta. Ojalá viviera yo aquí, ¿eh? Pagaría lo que fuera. Bueno, no en verdad porque no lo tengo, pero bueno, en fin. Por aquí tenemos un baño, el baño de la planta baja, completamente funcional y completo. Ducha, retrete, etcétera, etcétera. En este pasajito estrecho tenemos el estudio, ¿vale? Que por cierto funciona como estudio de grabación. ¿Está sonando la música de los Sims 2? ¿La escucháis? Los fills, oh my goodness. Bueno, que esto funciona... Se me va a flapar cosa mala. Esto funciona como ordenador y los cosos estos como si fuesen música. Con lo cual, maravilloso. Por aquí tenemos más de la sala de grabación, ¿vale? Y la cocinita, que no os la he enseñado. Aquí la tenemos, una cocina completa. Me habéis dicho en la cocina que lo había recargado mucho. Es verdad, lo he recargado demasiado. Pero es que había tanto de decoración de cocina y todo eso que no me podía dejar nada sin poner. O sea, mirad, mirad el cuenco de las aceitunas, el pan de las tostadas, los bombones por ahí. Esos son strawberry jam. Es como... ¿Cómo se llama? Mermelada de... De... De frambuesas o algo así. Por aquí tenemos manzanitas, un pan cortado con la miel. Bueno, la salsa esta extraña de cacahuete o lo que diablo sea eso. El café, en fin, todos los detalles igual que estos de aquí. Mirad el... Mirad el plato de huevos fritos con pimientos, cebollita y lo de abajo será trocitos de carne, salchichas o similar. ¡Mmm! ¡Qué hambre! Y bueno, vamos a subir por aquí. Tenemos la... El... Bueno, pues el hall que está semi abierto. Que nos distribuye al patio interior y a la habitación infantil que es esta de aquí. ¿Vale? A mí me encanta esta habitación para un niño o para una niña. Es indiferente. Y por aquí tenemos más o menos... Más o menos, no. Tenemos el patio con la cosa esta, el jacuzzi y tal. Me encanta como me quedó. La verdad me gustó un montomazo. Por aquí lo tenemos. Y... La habitación que hemos visto hoy. No voy a hacer demasiado un capié. Mirad el gatito. ¡Ay! Me encanta. Miradle, es tan cute. Ahí el pobre gato disecado. Tu, 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 gato disecado. Y nada. Pues aquí lo habéis visto. Y este es el... El baño. ¿Vale? Eh... Completo. Es... Me encanta esta parte de la casa. El baño. Para mí es una parte muy, muy, muy importante de una casa. De cualquier casa en la que he vivido. Porque yo me relajo mucho ahí. Así que nada más. Nada más. ¡No! No sé hablar hoy. Así que nada más chicos. Eh... Muchísimas gracias por acompañarme en esta construcción. La semana que viene empezamos con una nueva. ¿Vale? Eh... Va a ser un challenge. Si todo va bien. Y va a durar solo un episodio en esta ocasión. Pero espero que os guste mucho. Y... Nada más chicos. Dejadme un buen like. Un comentario. Eh... Que siempre se agradece leer todas vuestras opiniones. Me dolió todo, todo, todo. Y si no estáis suscritos, hacedlo. Porque me hace muy, muy feliz. ¡Chao! ¡Mua! 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 ¡Mua!